Un profesor de matemáticas le pide a su estudiante solucionar la siguiente ecuación x más 2 por x más 3 igual a 5 factor de x más 3 María, Nelson y Oscar realizan cada uno de los siguientes procedimientos ¿Cuáles estudiantes desarrollaron un procedimiento correcto para solucionar la ecuación? Bueno chicos, por ese tipo de preguntas es mejor uno hacer el procedimiento Con eso compara respuestas y así sabemos quién contestó correctamente Entonces colocaré acá la ecuación chicos Comenzaré a desarrollar este producto Mira, x por x me da x cuadrado x por 3, 3x 2 por x, 2x 2 por 3, 6 Acá aplicamos la propiedad distributiva 5 por x, 5x Y 5 por 3, 15 Ahora voy a operar estos dos términos semejantes Mira, 3 más 2 me da 5x Y esto lo bajo normal Voy a dejar las x al lado izquierdo de la igualdad Entonces x cuadrado más 5x queda igual Pero este 5x pasa al otro lado cambiando de signo Ahora, acá van a quedar los números a la derecha de igualdad Entonces este x se queda normal Pero este 6 pasa al otro lado cambiando de signo Recuerden que cada vez que he pasado por encima de la igualdad cambian de signo Ahora chicos, este 5x y este 5x se cancelan Y me quedaría x cuadrado solamente Y acá 15 menos 6 es 9 Ahora voy a quitar este 2 La única vez aplicando la raíz cuadrada en ambos lados Listo, la operación inversa de la potenciación y la erradicación Entonces, al aplicar raíz cuadrada en ambos lados Este 2 se cancela con esta raíz cuadrada y me queda x Y acá chicos, la raíz cuadrada de 9 me da más o menos 3 Muchos solamente colocan 3 Eso depende de cómo estén trabajando el ejercicio Pero generalmente hay dos soluciones Más y el otro menos ¿Por qué? Mira 3 por 3, 9 Y menos 3 por menos 3, da 9 O sea que hay dos soluciones ¿Quiénes hicieron el procedimiento correcto? María y Nelson Ahí nos damos cuenta chicos Oscar no lo hizo ¿Por qué? Porque él sumó, mira Acá sumó estos dos Y se está multiplicando Bueno chicos En clase de matemáticas La profesora les pidió a sus estudiantes Simplificar la siguiente expresión Menos, entre paréntesis, 8a más 2b menos 5a menos 4b Factor de 4a Para hacerlo Marcos hizo el siguiente procedimiento incorrecto Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 ¿En cuál paso se equivocó Marcos? Bueno chicos Comenzamos a resolver este ejercicio Utilizando estos pasos Acá lo que hicieron fue Agrupar Digamos Los que tengan a con los que tengan a O sea me quedaría así Menos, entre paréntesis, 8a menos 5a 2b menos 4b Todo factor de 4a Perfecto O sea que el paso 1 se cumple El paso 2 Vamos a ver qué fue lo que hicieron Operaron primero que todo Mira lo que veo es que operaron Entonces diría 8a menos 5a me da 3a Y 2b menos 4b da menos 2b El negativo queda afuera Y acá quedaría 4a Ahora lo que hacen es introducir ese negativo Si dentro del paréntesis Entonces me quedaría menos por más Da menos Y menos por menos da más O sea que el paso 2 se cumple Mira que queda igualito Vamos con el paso 3 Dice que multiplico los factores Entonces multipliquemos chicos 4 por menos 3 da menos 12 A por A al cuadrado 4 por 2 es 8 Y A por B Quedaría A B Ay chicos Mira acá está el error Porque acá le falta la B ¿Si bien? Por lo tanto la respuesta es la C En el 3 Pues no tuve en cuenta Que el segundo término Tiene una variable diferente O sea Y quedaría así ¿Saben chicos Que es mejor ustedes Que hagan el ejercicio Y lo hagan comparando? ¿Qué tal? Voy a echar La B